San Benito, Fiel Servidor de Cristo Con tu poderosa cruz y tu ferviente oración, aleja de mí toda la influencia magnigna y protege mi mente, mi cuerpo y mi espíritu. Ayúdame a encontrar paz y serenidad en medio de las pruebas y a confiar en la providencia divina en todo momento. Oh San Benito, Padre espiritual y guía amoroso, te ruego que bendigas mi hogar y mi familia, que tu presencia inspire en nosotros una vida de adoración, trabajo y amor fraterno, que nuestras acciones reflejen los valores cristianos y que podamos vivir en armonía y unidad. San Benito, Abad, te confío en mis necesidades y dificultades. Te pido que intercedas ante Dios para que según su voluntad se conceda lo que más convenga mi bienestar espiritual. Gracias, amado San Benito, por tu ejemplo de santidad y por tu amor paternal. Que tu bendición y protección estén conmigo siempre. Encomiendo mi vida a tu cuidado y te ruego que me guíes hacia la vida eterna. Amén. 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 Amén.